... Así es, muchas gracias compañeros en los estudios televidentes de Hablecoma, la televisión digital. En este momento estamos aquí ubicados exactamente a la 33 calle, a la altura de la avenida que conduce hasta el Info, donde en estos momentos ya se está dando una caminata, protesta por parte del estudiantado, que están reclamando que de una vez por todas se reanuden las clases. Aquí estamos observando como ellos pues ya se han tomado la trocha principal de la 33 calle, obviamente pues un congestionamiento vial bastante fuerte. Vamos a escuchar en estos momentos pues lo que estos jóvenes están reclamando en estos instantes. Entonces vamos a ver, ustedes pues llevan en este momento esta protesta caminata hasta el Ministerio Público. ¿Cuáles son las exigencias puntuales que ustedes van a presentar? El retorno a clase, ya tenemos tres meses de clase perdido y que algunas áreas están en mal estado. También que las arreglen ya todo el tiempo que hemos perdido, que hagan algo de ver. Bien, de igual manera ustedes estuvieron a las afueras de las instalaciones esperando que el director saliera para poder dialogar con ustedes, pero él pues se negó a hacerlo. Exactamente, la última vez que vinimos él nos dijo que después de Semana Santa nos iban a dar la fecha de regreso a clase. Ahora estuvimos desde las ocho de la mañana y nos salió a darnos la cara nadie, ni al subdirector ni al director. Bueno, estamos hablando que un gran número de jóvenes que tal vez ya este año pensaban terminar sus cursos se están retrasando de una manera increíble y muchos de ustedes obviamente ocupan esto para poder trabajar y ganar sustento. Exactamente, estamos careciendo de un trabajo y más que todo la educación, ya que con un título se nos hace un poco más fácil buscar trabajo. Y como les digo seríamos entre 800 y 900 alumnos afectados y les pedimos a todos nuestros compañeros que se están viendo las noticias que se nos unan a la lucha, defendamos nuestros derechos, que nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, esta es parte de las actividades que ustedes van a estar desarrollando para presionar el regreso a clase. Es lo único que exigimos y queremos que se nos escuche la voz. Así es, bueno, esta es parte de la movilización que se está ejecutando en estos instantes. Aquí vemos pues algunos vehículos, ¿verdad? Un poco obviamente desesperados ellos por cruzar debido a esta protesta que están desarrollando estos jóvenes. Así que nos mantenemos al pendiente, se dirigen hasta el Ministerio Público en el sector de La Puerta a ver qué respuesta pues reciben de parte de las autoridades ante esta exigencia de el retorno a clases. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar, nuevamente hasta los estudios.